Muchísima gente, así que felices de que esto haya pasado. De alguna manera vos sos local acá. Sí, yo soy de Rizones, de Rizona. Vos, gente que me vino a ver, conocida. No solamente por esto, porque ya estuvimos hablando con nosotras chicas, el lleno se dio por todos lados. Sí, sí, la verdad que estamos contentas con las dos plazas que hemos hecho después de estar en la plaza, en Buenos Aires, en la capital. Montería estuvo bárbaro, ahora Martínez, mañana estamos en La Plata, así que bueno. Sí, decíamos con las otras chicas, tuvimos el día de la presentación, ¿no? Y se parecía que era un buen éxito en el verano, pero quizás no la continuía tanto, tanto tiempo, ¿no? Un poco extra, fue más de lo que esperábamos, ¿no? Claro, yo creo que sí, bueno, la verdad que bueno, yo creo que uno también tiene siempre la ilusión, ¿no? De que el proyecto dure por mucho tiempo, ¿no? Porque eso quiere decir que a la gente le gustó, que tiene éxito y que le guste el trabajo que hacen. Así que bueno. Estaría bueno, digo, en la realidad, y lo hablamos con Ana también, de poner un show de divorciados en la realidad, ¿no? A mí me se va a ocurrir, me parece. De divorciadas o de divorciados. Está bien, está bien, está bien. Finalmente, por ahí terminando, estás a full con tantas actividades, ¿no es cierto? Con tu programa de gimnasia. Sí, estoy con Fox, he lanzado ahora unos productos, suplementos dietarios también, este, tés y unos geles reductores y anticelulíticos, así que estoy súper contenta con ese proyecto. Después también estoy, bueno, aparte con el teatro y con proyectos para cine que me han estado llamando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, sí. Nos gustaría ver si estás en Latina, porque ya que relacionamos, ¿no? Lo limpio con lo que haces, te imaginas que es la que a vos la dirás. No, no, que... Representante de Venezuela. Gracias, vieja para la gracia. Ok, gracias, Cícilo. Bueno, chao, chao, mi gente. Te quiero muchísimo. Gracias.